¡Hola, Superestrellas! Vamos a comenzar hablando del noticiero de edición... ¡Hola, Superestrellas! Vamos a comenzar hablando del noticiero de Norwood, la edición de hoy día, viernes 14 de mayo de 2021, del boletín semanal de la escuela primaria de Norwood. Entonces, para comenzar, no se los olvide que aquí tenemos los nuevos números de la escuela que cambiaron hace pocos meses. Entonces, si no han dado cuenta, hay que llamarnos a través de estos nuevos... Este es el nuevo número de la oficina central, el que termina en 7055, y el que termina en 7057 es el número de fax. Entonces, si hay que mandar documentos directamente a la escuela, como para matriculación, inscripción, el año escolar... Eso sería útil cuando tienes que mandar documentos, por ejemplo, de salud, o del dentista, o del médico. Comenzando con las fechas importantes, el miércoles 19 de mayo es un día asíncrono. Quiere decir que para los estudiantes es un día de trabajo independiente de casa, pero algunos sí van a tener algunos reuniones o grupos pequeños en que se juntan durante el día, o tienen incluso algún servicio especial o un arreglo con el maestro o maestra. Y típicamente también tienen la clase de área especial como gimnasio, arte, biblioteca, ese tipo de clases. Entonces, no se olvide que sí hay algunos clases, pero se hacen desde casa, y no es un día completo de instrucción vivo. Lo mismo del miércoles 26 de mayo, otro día asíncrono ese día. Ok, el concurso de arte sobre la seguridad sobre las carreteras y calles. Entonces, ya se ha lanzado a partir del 21, del 14, del 12 de mayo comenzó este concurso. Y este es el concurso de arte de 2021 sobre las carreteras y calles presentado por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, conocido en inglés como el Federal Motor Carrier Safety Administration. Ahora, este concurso está abierto a todos los estudiantes de grados de kinder hasta doceavo grau, y también tienen diferentes maneras en que pueden enviar su arte. Es para que más se diviertan mientras que están aprendiendo sobre cómo cuidarse y manejar alrededor de sus camiones y autobuses grandes, ya mayores o como familia. Entonces, las entradas pueden ser enviadas como arte digital, o videos animados, o en vivo, o artesanía, imágenes dibujadas a mano, o fotografía. Solo hay que hacer clic aquí para obtener el formulario de inscripción. Entonces, aquí ver el documento les va a llevar a esta página donde tienen el documento solicitud específicamente. Aquí tienen en inglés todas las diferentes categorías y las reglas y políticas sobre el concurso. Y también donde la forma actual y la política sobre donde hay que mandarle, cómo enviarlo específicamente. Y si quiere más información, también puede hacer clic en ese enlace y le vamos a incluir cualquier enlace aquí que haga clic en la versión escrito de este boletín, le vamos a incluir en la descripción de este video. Ok, entonces, no se olvide que se va a incluir ahí porque uno puede ir a este enlace y les va a hablar sobre más detalles sobre el concurso, la historia del concurso y también los ganadores del año anterior. Entonces, si necesita un poquito de inspiración, por ejemplo, algo que le motiva, le da unas ideas, a lo mejor viendo los diferentes ganadores del año anterior, les puede ayudar. A continuación, vamos a hablar de cómo uno puede mejorar la manera en que su hijo sostiene el lápiz mientras que está escribiendo. Entonces, imagino que hay algunos padres de ahí que han pensado cuando ven a su hijo escribir, ¿será que eso es lo correcto? O me parece bien raro la manera en que se está escribiendo, ¿no? Entonces, si le ha llegado esa pregunta o esa duda en mente, no eres lo único, es muy común. Pero lo que pasa es que el agarre tripode, tripod, es el más común, el que se considera el más común y correcto para poder escribir. Y lo que pasa es que dependiendo la edad de su hijo, le puede costar más dificultad si ya se ha acostumbrado a una manera, sea lo incorrecto, y ya le cuesta más y más para poder hacer la transición a la manera correcta. Entonces, puede ver este video que le va a ayudar en español a entender las diferentes estrategias que uno puede utilizar para saber cómo agarrarlo bien y los diferentes agarres o maneras que los jóvenes sostienen el lápiz incorrectamente. Para que se pueda observar y entender. Ahora, en esta edición de su bienestar con la señora Julian, ella más que todo quiere hablarles un poco más sobre la salud mental. Yo sé que hemos hablado porque el mes de salud mental, la concientización de la salud mental es mayo. Ya hemos hablado de esto en anteriores boletines. Pero específicamente hay un evento que le está invitando. En el condado, en las escuelas públicas del condado de Baltimore, BCPS, tiene un evento. Este es el segundo año de la mía de salud mental virtual. Y es una manera que uno puede participar en poder ampliar la conciencia de tener buena salud mental, pero participando en una actividad física. Y no hay unas reglas fijas. Uno puede caminarlo o no si quiere correrlo o ni siquiera tiene que ser la mía. Específicamente si quiere jugar un deporte por cierto tiempo. Cualquier participación en una actividad física sería ideal. Y eso también nos ayuda a mantener nuestro bienestar emocional. Entonces, los que están interesados pueden hacer clic aquí en el enlace que vamos a tener en la descripción. Y les sale el formulario donde tiene que entrar cierta información muy básico como su nombre, el correo electrónico, la escuela que representa y luego ciertas pocas preguntas más. No tomará mucho tiempo al final. El evento va a tomar lugar desde el 28 a 30 de mayo específicamente. Y si va a tomar fotos, les invitamos que compártelos por las redes sociales utilizando el hashtag BCPSCares. De nuevo, hashtag BCPSCares. C-A-R-E-S. Ahora, el beneficio de emergencia para internet, para las familias elegibles. Esto viene a partir de la Comisión Federal de Comunicaciones, el FCC, como lo siglos en inglés. Y ya comenzó a... Se ha lanzado este beneficio. Uno ya puede solicitarse dependiendo de la agilidad de la familia. Entonces, por ejemplo, si uno es elegible, uno puede recibir hasta 50 dólares estadounidenses para el servicio de internet que uno pague por su proveedor de internet y los gastos asociados con alquilar el equipo. Por ejemplo, si tiene que alquilar el modem o el router o algo así. También uno quizás puede recibir un descuento de hasta 75 dólares para hogares elegibles que están situados en tierras tribales, indígenas. Ahora, un descuento único de una vez de 100 dólares sería posible por la compra de una computadora portátil o computadora de escritorio a una tableta electrónica a través de un proveedor participante. Entonces, uno puede leer más sobre este beneficio. Hay ciertas limitaciones. Hay que entenderlos muy bien. Pero haga clic aquí y les lleve a una página en español donde pueden entender más sobre el beneficio del programa y tiene prácticamente todo lo que ha describido y hasta más detalle. Y también ahí tiene el enlace sobre la página para poder solicitarse. Aquí dice, uno puede hacer clic en cómo puedo inscribirme para recibir el beneficio y hay que ir a esta página web, pero está en inglés, desafortunadamente. Pero hay tres maneras de poder inscribirse o solicitar este beneficio. Primero es comunicándose directamente con su proveedor de internet a ver si participan en el programa y para poder obtener información sobre su propio proceso de solicitud. A veces tienen su propia manera de solicitar. Y dos, uno puede aplicar electrónicamente por la manera que les mostré. Aquí está el enlace de nuevo y ahí tiene que seguir los pasos más que todo. Entonces, aquí es como se ve la página y si se desplaza hacia abajo, aquí ve Apply Now y es una manera de hacerlo electrónicamente. Luego, número tres. La tercera manera es descargar e imprimir una solicitud en prenta en inglés o español. Entonces, uno puede hacer clic aquí en ese inglés para la versión en inglés o aquí en español para el formulario en español, la solicitud. Y también hay instrucciones para este proceso en nueve diferentes idiomas. Entonces, uno puede hacer clic ahí para ver las instrucciones. Entonces, hay que llenarlo por completo. Luego, mandarlo junto con una copia de cualquier documento suplementario que a lo mejor va a comprobar su leabilidad. Entonces, si le pide cierta información o documentación para comprobar su ingreso de bajo ingreso familiar y que tiene esta necesidad, pues hay que incluirlo. Pero la solicitud mismo, el formulario, va a hablar y guiarle sobre eso. Y de últimas, hay que mandar esa versión en prenta, llenada de mano, a esta dirección específicamente. Y hay que encargarse de la mandada. Ahora, si quieres saber más, aquí hay un video corto en español que habla sobre el programa, pero más que todo está resumiendo lo que hemos discutido. Ahora, la reunión del mayo del Comité Asesor de Educación de la Región Sudeste. ¿Se acuerda que hemos hablado tras los diferentes reuniones como este, de los diferentes meses, que hablan de un tema específicamente? Entonces, nosotros pertenecemos al región del sudeste. Este es el Southeast Area Advisory Council, conocido en inglés. Y es uno de los cinco comités regionales dedicados y designados por la Junta de Educación, el Board of Education, para poder obtener información de la comunidad respectiva. Entonces, los estudiantes, los maestros y personal de la escuela, y familias y padres mismos están invitados para poder participar. Ahora, aquí tenemos un folleto informativo que habla sobre el tema que va a ser de ESOL, los servicios de ESOL. Pero como no puede ser a click, pues aquí siempre en la descripción de este video vamos a incluir todos los enlaces. Pero, aquí está la información. Por la versión escrita de este boletín, uno simplemente puede hacer click para conectarse a través de Zoom. Esto es por Zoom, no por Google Meet. Si no funciona, porque la Zoom no hay que tenerla instalado como aplicación si estás en una computadora. Pero si estás usando su celular, por ejemplo, va a tener que tener la aplicación instalada y también quizás ingresar el Meeting ID y el Password, el ID de la reunión y la contraseña individualmente. Entonces, aquí está todo disponible en caso que lo necesite. Pero típicamente, haciendo clic nomás en el enlace, le abre la reunión. Ahora la matriculación para el próximo año de 2021 a 2022, el año escolar, todavía estamos en esa etapa. Entonces, si uno necesita programar una cita porque le cuesta dificultar en general o de mano y que necesita ayuda, no hay problema. Podemos hacer eso. Tenemos ciertas horas y lapsos de tiempo específico para que podamos ofrecer eso durante los días escolares. Si quiere que le mandamos una copia, es posible también. Simplemente llámenos al 443-809-7055, como siempre, la oficina central, para inscribir su hijo en prekinder si quiere solicitar o en kindergarten cuando ya es necesario. Últimamente, no se olvide del formulario del chequeo diario de salud para mayo. Esta es la forma de compromiso para decir que está haciendo ese chequeo diario de salud del COVID-19 para asegurar que su hijo no está enfermo o pertenece con síntomas de alguna enfermedad. Y ahí mismo tiene las preguntas que le debe estar haciendo. Entonces, si tiene una extra copia, déjalo en casa para que no se pierda cuando le entrega otra vez. También, por debajo, como siempre, los contactos de emergencia hay que llenarlos cada vez. Entonces, cada mes hay que complementar a hacer esto diario. Bueno, muchas gracias a todos. Eso es ya todo lo que tiene que ver con esta edición del boletín semanal de la Escuela Primaria Nómez. Espero que tengan un buen fin de semana y semana entrante. Muchas gracias, como siempre, por su ayuda y colaboración. Ahí estamos en comunicación y que sigan aprendiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.